¡Suscríbete al canal! No, 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 en serio, es que me gusta bastante Aubameyang Tots Voy a traer una review al igual que otro jugador alemán delantero Ustedes ya sabrán quién es, pero bueno, les voy a traer también review de todos esos jugadores También me salió Alexis Sánchez, pero bueno, preferí venderlo para tradear Porque estoy haciendo un tradeo brutal, pero brutal, en serio Pero bueno, ya pasemos aquí con el squad builder del equipo de Chivas Así que como pueden ver, tengo expulsado a un jugador Es que jugué demasiado intenso con este equipo, me gustó bastante Bueno, en el portero me ha gustado bastantísimo, muchísimo, muchísimo que me ha gustado el portero Ponce por el lado izquierdo es un jugadorazo Yo definitivamente creo que podría ser hasta el mejor defensa izquierdo de la Liga MX También Néstor Vidrio es un jugador, sí, sí es Néstor Vidrio Porque es un jugador con mucha calidad y clase defensiva Y bueno, pasemos con el medio del campo Ahí, bueno, también la dupla de centrales es buenísima para hacer de plata y para la calificación que tienen Me han gustado muchísimo, así que no se decepcionen a todos los de Chivas Les digo que me gusta mucho la defensa Bueno, en el medio del campo tenemos a Arce, Castro y Fabián Bueno, comencemos por Arce Que es un jugador que tal vez a muchos los he hecho para atrás por su calificación Y porque ya está grande y todo eso Pero no, 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 es un verdadero jugadorazo Tiene mucha calidad, no tiene tanta defensa ni ritmo Pero la calidad la tiene hasta las nubes Castro defiende demasiado bien y tiene muy buenos pases Y Fabián es un jugador que me ha sorprendido demasiado Porque pensé que iba a ser lento Sí, lento, pero no es un jugador rápido con calidad y demasiado buen tiro Tiene un tiro impresionante, me gusta muchísimo Marco Fabián, se lo recomiendo al 100% Y bueno, pasemos con los tres del ataque que ya los puse Ahora vamos con Brizuela por el lado derecho Que tiene 91 de ritmo, es un jugadorazo A mí me encantan los jugadores rápidos Y bueno, el conejito Brizuela me gusta bastante Es un jugador que además de correr rápido tiene buena calidad de tiro Y es un jugador que disborda muy bien por las bandas Y manda muy buenos centros Y también Omar Bravo es uno de los jugadores que me ha sorprendido Bastantísimo Porque yo me imaginaba que iba a ser un jugador lento No me esperaba que fuera malo Pero tampoco que fuera tan bueno como lo es Y bueno, el Cubo Torres Que es un jugador que ya había usado en el FIFA 14 Que incluso yo compré la versión Tots Ya que decían que estaba súper dopado Y pues bueno, no se equivocaban Era un verdadero y auténtico crack Así que bueno, me ha gustado muchísimo el Cubo Torres En este FIFA no me ha gustado Más que el FIFA pasado Pero igual es muy buen jugador También podía haber puesto a Aldo de Nigris o así Pero al final me he decantado por poner al Cubo Torres Y bueno, aquí ya estamos con los goles Como siempre Siempre juego contra equipos muy buenos De la Liga BBVA De la Barclays De cualquier equipo que me toque Ya que con los equipos de la Liga MX Juego en la Copa de Oro En la Copa normal O sea, la de equipos de oro y todo eso Bueno, ahí es donde juego Y pues no me tocan equipos que no sean de oro Y bueno, pues aquí como pueden ver Qué buen gol anoto Es un equipo que la verdad me ha gustado bastante Bastante O sea, de toda O sea, de los equipos que he probado Que son los cinco De los cinco que he probado Este es el segundo que más me ha gustado Porque el primero definitivamente es Atlas Pero este, bueno Ya no me acordaba, perdón Este Porque si no me equivoco Atlas es el Es el rival a muerte de Chivas Es el clásico El clásico tapativo Como le quieran decir Ya no me acuerdo Ya, ya no sé No sé No sé si acabo de decir una estupidez Pero bueno, perdón Si acabo de decir una incoherencia Pero bueno Es el clásico ahí de Guadalajara Pero bueno Este equipo me ha gustado bastante Bastante, bastante Porque es un equipo que tiene mucha calidad Y a mí A mí me gusta muchísimo jugar al toque Y entonces estos equipos De hecho, si pueden ver Normalmente en mis videos Podrán ver que no tengo un muy buen récord Pero no es porque juegue mal Es porque juego con equipos como estos O sea, con Chivas y con eso Y créanme que es muy difícil ganar Muy difícil ganar Pero igual yo disfruto jugar bastante al fútbol O al FIFA Me gusta muchísimo Pero bueno Marco Fabián es un jugadorazo Se lo recomiendo en cualquier liga que tengan En alguna liga MX En algún equipo de México O algo así Es un jugador de demasiada calidad Es un jugador de primer nivel Que bien le puede quitar el puesto a uno de oro Bueno Israel Castro es un jugador que No le falta para nada la calidad Y defiende demasiado bien Me ha gustado muchísimo Y eso que todos estos jugadores son baratos Además de que Castro tiene una ventaja Porque es mexicano Al igual que Fernando Arce Que ahí como pueden ver Anoto un golazo de volea ¿Por qué digo un golazo? Porque ha sido un golazo O sea, le ha pegado de volea Y le ha anotado a un portero Que es muy bueno Como Ter Stegen Entonces bueno Me ha gustado bastante Bastante este equipo El portero me ha gustado muchísimo Bueno, no era suscriptor Pero un tipo contra el que me tocó Me mandó un mensaje Y me dijo que Que Chivas no era nada sin Michel O más bien que el equipo no era Si no tenía Michel Pero bueno A mí me ha gustado muchísimo más el portero Pero por estadísticas Es Toño Rodríguez Si no me equivoco Pero es que miren ahí Qué buena tajada hace Qué buena reacción tuvo Entonces bueno Me ha gustado bastante el equipo La defensa es buenísima Néstor Vidrio es un jugador Que por el lado derecho Ayuda mucho En cuanto a calidad Y defensa Y defensa Y bueno Por el lado izquierdo Ponce es un jugador Que va mucho al ataque Y además que tiene Un muy buen long shot Me gusta muchísimo Por eso digo Que es el mejor defensa izquierdo De toda la liga MX También en México Lo pueden poner Ahí en una selección mexicana Y bueno Ahí como pueden ver Qué auténtico golazo Me marqué con Marco Fabián Tiene un muy buen long shot Y muy buena calidad de tiro Y de pases Entonces Yo digo que el jugador clave Ha sido Marco Fabián Y bueno Es un equipo Que si me ha costado caro Me ha costado como 30 mil monedas Pero es porque Los jugadores son escasos No hay muchos Y cuando Cuando son así Pues normalmente cuestan Cada jugador Rondaba las 3 mil monedas O sea La mayoría No todos Pero bueno Esto fue todo Este equipo me ha gustado Bastante Bastante En serio Pero bueno Y bueno Esto fue todo chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Por favor no olvides Dejar tu like Aquí está Dale manita arriba No te tardas Ni dos segundos Si ayudas mucho Al canal También Comparte el video En Facebook Y en Twitter No te olvides de eso Que me ayudas muchísimo Y pues bueno También Suscríbete Si no lo estás Para que no te pierdas Ningún video Y te lleguen al instante Así que bueno Pues espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima Adiós She got me like Bye Bye ¡Suscríbete al canal!